palabra del señor en este día y en la meditación en las escrituras como cada lunes tenemos en este horario la visita de nuestro pastor Edgar Madariaga, nuestro pastor Gary ¿Cómo está pastor? Bendecido Muy bien hermano José Dando gracias al señor una vez más por este por este comienzo de semana como lo hemos como ha tenido como un entendimiento así de lo que se me se me pidió en algún momento justamente llevar una palabra una reflexión para para tener como fundamento quizás para estos días estos días de en que comienza la la actividad lunes lunes tenemos toda la semana cierto como para estar meditando en estas palabras que que pueden ayudar mucho a nuestro corazón en nuestra posición frente al señor así que gracias al señor por ello y que se añade seguro para los que se congregaron a lo que recibieron tal vez este fin de semana verdad en sus propias congregaciones junto a los siervos del señor y cómo seguimos pastor claro con qué palabra en este día saludar un saludo y nuestras oraciones por nuestros hermanos que están pasando por tiempos de mucha prueba en el caso de nuestra hermana Jacqueline a la familia que se han fortalecido en el señor amén de hermana María Soledad también sea fortalecida en el señor en este día para estos días y todos nuestros hermanos de acá que trabajan en el acá en la radio que también están con problemas de salud y que el señor les cubra todo ello una una cosa que no es reemplazable creemos y lo hemos testificado siempre la comunión la comunión amén es un tiempo que estimado por el señor un llamamiento del señor es algo algo que no se puede reemplazar por nada es una necesidad es una necesidad de la vida del creyente estar en la comunión así que a todos los que estuvieron participando cierto una el tiempo de la comunión las verdades escriturales se manifiestan se pueden vivir dice todas las verdades escriturales de la de la de la del crecimiento de la perfección del del creyente es justamente en el tiempo de la comunión el tiempo de estar juntos y es un tiempo en que Dios llama no es un llamamiento de un grupo de una una persona sino que entender lo que Dios llama que Dios está interesado hebreo dice que tenemos que no dejar de hacerlo no es una que es una en cuanto a la relación con el señor a la unidad con el señor es de mucha importancia es algo esencial uno dirá esencial el que no nos reunamos para para alabar al señor el tiempo de la mayor intimidad que tenemos con el señor es justamente ahí amén pues así sea así sea seguimos adelante con el la palabra que teníamos la semana pasada también pastor recordando algunos sí hemos compartido nosotros cierto haciendo este hincapié cierto en para esta semana como un tiempo de que nos ayude habíamos considerado el salmo cuarenta se acuerdan recordarán de un salmo un salmo que no en como muy pocos otros salmos se manifiesta o se revela la comisión que el señor tiene hay otros salmos que hablan gloriosamente de su encarnación de y que se ha compartido también por la radio de su padecimiento de de su muerte de su resurrección y y todo el plan cierto todo lo que tiene que ver con el evangelio el salmo cuarenta habla de la comisión para que vino el señor a la tierra y él dice ahí para hacer su voluntad y la voluntad ya hemos hablado de los animales que que se sacrificaban viene a haber un cambio viene a ser un cambio cierto de de sacrificio un cambio de ofrenda una ofrenda ahora que es una ofrenda la ofrenda de su cuerpo en la cual puede perfeccionar verdaderamente a todos los que en él creen nos hace nos hace perfectos en este sacrificio gracias los otros sacrificios no no decíamos que no no solamente cubrían el pecado ahora esta palabra esta voluntad cierto y que hemos dicho que también tiene que ser en nosotros una ofrenda una ofrenda del creyente si uno quiere saber cuál es la voluntad de dios realmente es nuestra vida que se ofrenda como la ofrendó el señor jesús ahora lo que compartimos la vez anterior fue que esta palabra cierto no es no sé si uno dice por la naturaleza humana es muy no es fácil de recibir y que el señor se los dijo con tanta claridad el señor se los se los manifestó a los discípulos con tanta claridad que era necesario ir a jerusalén recordarán iba a padecer mucho de los discípulos de los principales de los escribas y lo iban a matar pero también el señor revelaba que al tercer día el señor iba a resucitar lo dijo con toda claridad con todas sus palabras no lo dijo en parábola no lo dijo como en una que se necesitara una revelación especial sino que lo dijo abiertamente a su discípulo se los manifestó los invitó a caminar con él si alguno quiere venir en pos de mí la primera vez que el señor lo dijo pedro le dijo que esto no te acontezca señor ten mi ten piedad o ten como le dijo ten compasión de ti que esto no te acontezca en otra oportunidad el señor volvió a decirle lo mismo y los discípulos empezaron quien se sienta a la derecha quien se sienta a la izquierda cierto en eso un problema con pedro pedro se levantó y con el otro discípulo un poquito enojado que estaban como ordenando algunas cosas antes de tiempo ahora en el capítulo 26 del evangelio según san mateo dice que el señor cuando hubo acabado cuando hubo acabado jesús todas estas palabras cierto las palabras que están antes del juicio dijo a sus discípulos y nuevamente dice sabéis que dentro de dos días se celebra la pasco ya quedaban dos días nomás y el hijo del hombre será entregado para ser crucificado entonces los principales sacerdotes y los escribas los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado caifás dice tuvieron consejo para aprenderle con engaño a jesús y matarle pero decían que decían no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo en el en el hay este total en paralelo con lo otro evangelio cierto el evangelio según san marco también dice lo mismo ahora marco dice que el señor dice que dentro de dos días se celebra la pascua marco del evangelio de marco en el capítulo 14 dice que dos días después era la pascua y la fiesta de los panes sin levaduras agrega el evangelio de marco que era la fiesta de los panes sin levadura la verdad que estas dos cosas van juntas no va separada solamente la pascua buscaban los principales sacerdotes y los escribas como prenderle por engaño y matarle y también dice marco que decían no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo querían hacerlo después de la fiesta como una una mano de parte de dios cierto la verdad que lo hicieron durante la fiesta no no querían al boroto del pueblo y lo hicieron justamente al final uno dice por por disposición de nuestro dios que ellos querían hacerlo después ahora la la pascua y los panes la fiesta de los panes sin levadura cuando en el si uno recuerda en el libro de éxodo en el capítulo 12 cuando van a salir de la cautividad de egipto recuerdan que se mandó dios que mandó por medio de moisés que escogieran hay una una serie de normativa y que escogieran un cordero un cordero y para por familia si la familia era muy chico para un cordero para dos familias y que de la sangre derramada cierto pusiesen pintas en los dinteles de las puertas porque esa noche pasaba el ángel del señor o el ángel de la muerte ahora junto con eso dice la escritura y en éxodo que como mandato perpetuo como mandato a perpetuidad debían celebrar una fiesta la fiesta de los panes sin levadura o sea junto con con la pascua tenían que celebrar una fiesta ahora era una fiesta una fiesta que duraba siete días imagínese una fiesta larga una fiesta de siete días celebrando la fiesta de los panes sin levadura que significa que a el cordero la pascua cierto los realmente los hizo libres a los judíos los hizo libres de egipto dice la escritura y los hizo libres de faraón de todo el ejército de faraón recordarán que el juicio vino sobre la la las aquella ciudad cierto y murieron todos los primogénitos pero también dice que cuando faraón le dio libertad y y el pueblo salió faraón con todos sus ejércitos salió persiguiendo al pueblo de israel de la cual dice al final que todos quedaron bajo bajo el mar todo el ejército cuando cruzaron el mar cierto y cruzó moisés y el pueblo en seco todo el pueblo todo el ejército de faraón quedó bajo las aguas fueron libres realmente los los israelitas los judíos fueron libres de de todo el mundo judío cierto el mundo egipto de egipto hay también de la potestad del faraón ahora el señor dice que también nosotros somos cuando el príncipe de este mundo es juzgado el mundo también es juzgado también tenemos lo que vive el pueblo de israel realmente lo vivimos nosotros como por ese cordero que fue que fue cierto entregado ahora un cordero verdadero el cordero cristo en nuestro cordero el cordero de dios que quita realmente el pecado del mundo y que para nosotros también significa que la pascua la pascua porque el apóstol pablo a los corintios dice que la pascua que es cristo para nosotros ya fue sacrificada así dice corintios corintios capítulo 6 ya fue sacrificada o sea por nuestra fe en el señor jesucristo por nuestra fe en este en este cordero sacrificado dice ya no hay potestad del mundo ni del mal sobre nosotros como entender que faraón el faraón de este tiempo moderno está bajo las aguas quedó con todos los sus ejércitos el apóstol dice que todas las potestades dice las exhibió públicamente en un triunfo sobre ellos en la cruz que para el creyente uno tiene que realmente confirmar esta palabra que que todo esta potestad ya la iglesia está libre no considere más muchos hermanos consideran como la acción la acción maligna sobre su vida cuando no no puede ser no puede ser verdad el que ha creído el que ha creído en el señor dice que dios le trasladó de esa potestad así dice colosenses de la potestad de las tinieblas nos trasladó dice al reino de su amado hijo eso hizo con el pueblo de israel lo trasladó el señor desde la potestad de las tinieblas del mundo egipcio de estar bajo faraón bajo esa potestad dios lo trasladó al reino de su amado hijo donde estaba para ellos en ese momento era llegar a la tierra de canaán cierto donde dios iba a poner su su casa para nosotros también amados hermanos para nosotros también es lo mismo fuimos sacados de la potestad de las tinieblas ya no hay posibilidad de que la potestad de las tinieblas esté pese sobre nosotros quite usted esa esa idea cierto esas palabras que no sé de dónde salen donde aparecen o quién las pronuncia somos libres dice el señor quitó el pecado del medio más fuerte es el libro de hebreos cuando dice que el señor por ser semejante a nosotros a se hizo carne cierto y dice que por medio de la muerte destruyó al que tenía es al que tenía el imperio de la vida y dice ahí con toda claridad y se destruyó destruyó al diablo destruyó al diablo el que muere en nosotros el que muere en nosotros es el señor ahora para los judíos dice que el señor les dio una fiesta a perpetuidad y cuando salieron de la esclavitud tenían que celebrar una fiesta siempre o sea es necesario celebrarla siempre pablo dice que la pascua que fue sacrificada por nosotros cristo ya fue nuestra pascua ya fue sacrificada por nosotros cristo nuestra pascua ya somos libres dice corintio entonces dice celebremos esta fiesta esta fiesta de los panes de los sin levadura ahora cómo la podemos celebrar esta fiesta no es como las fiestas que celebran los hombres nosotros como un pueblo redimido un pueblo que ha sido libertado cómo podremos celebrar una fiesta al señor cómo la podemos celebrar las palabras que el señor dice que el hijo del hombre cierto será entregado para ser crucificado al parecer la entendieron unos discípulos los que estaban a su lado no sé si lo entendieron a cabalidad pero dice esto lo entendieron en el capítulo 26 en el versículo 6 dice que estando jesús en betania en casa de simón simón uno que había estado bajo cierto este mal esta enfermedad simón el leproso así se dice así está escrito era un leproso el leproso es tipo cierto de de pecado el que tiene la lepra cierto es tipo de una enfermedad pero más bien en la escritura uno lo puede como un pecador uno que está con una enfermedad metida en su cuerpo pero sano dice dice que vino a él una mujer mire una mujer un leproso los que los que se acercaron a esto y una mujer dice y esta mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio lo derramó sobre la cabeza del señor estando sentado a la mesa había una comida una comida al ver esto los discípulos se enojaron diciendo para que este desperdicio porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres entendiendo lo jesús le dijo porque molestáis a esta mujer pues ha hecho conmigo una buena obra porque siempre tendréis pobres con vosotros pero a mí no siempre me tendréis porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura en las palabras que había dicho él el hombre será entregado el hijo del hombre será entregado para ser crucificado ahora es un adelanto que hace esta mujer cierto para derramar sobre su cuerpo este vaso de alabastro de gran precio dice así de gran precio lo ha hecho dice a fin de prepararme para la sepultura de cierto de cierto digo de cierto digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella uno podría decir son dos ejemplos esto simón el leproso y esta mujer que que quiebra este vaso de alabastro dice de gran precio como nosotros podemos celebrar la fiesta uno saber que en nuestro corazón cierto que que la pascua ya fue sacrificada por nosotros que somos libres libres amado hermano usted es libre porque ha creído si no diríamos que efecto tiene la palabra del evangelio es libre ahora cómo celebra usted una fiesta para el señor celebremos la fiesta celebremos la hagamos una celebración en estos días en esta semana ahora cómo se celebra hagamos como simón el leproso y hagamos como esta mujer yo creo que esa es una celebración distinto a las celebraciones que tiene el mundo cierto y que que ya las conocemos como como terminan pero esta es una celebración al señor abriendo nuestra casa abriendo nuestro corazón para tener comunión con él y lo otro es consagrando todo lo que tenemos para el señor como esta mujer el cual tiene un vaso cierto un perfume y que lo derrama en la cabeza del señor dice que la casa se llena de este perfume la casa puede ser llenada de este aroma porque la mujer entendió entendió que lo prepara el señor para la sepultura entendió que el señor iba a resucitar pero también se subentiende que ella entendió que que iba a resucitar o sea que iba a ser crucificado cierto porque lo prepara para la muerte pero sabiendo que también va a resucitar si son las palabras que el señor ha estado diciendo a su discípulo y que aún después de la resurrección todavía no entendían celebremos una fiesta haga una fiesta este día mañana y toda esta semana ábrale las puertas al señor ábrale las puertas al señor para tener comunión con él y consagre todo lo que tiene consagrelo a sus pies quiebre usted lo que usted tiene de mayor valor lo que usted considera más valioso que tiene en su vida quiebrelo a los pies del señor y la casa de dios se va a llenar de un aroma muy agradable muy agradable yo creo que esa es la fiesta celebremosla juntos celebremos una fiesta al señor en esta semana amén pues que el señor que el señor les bendiga y les fortalezca a cada uno de los que están en la sintonía en especial también a todos nuestros hermanos que que en esta hora están pasando por un tiempo muy difícil el señor les bendiga amén amén gracias señor gracias señor una mujer muy humilde rendida en su amor al señor gracias señor gracias señor